Un trámite esperado por muchos para lograr tranquilidad inmigratoria en Estados Unidos es objeto de críticas de una importante entidad federal, la Residencia Estadounidense. Un informe de la Oficina del Inspector General de la Secretaría de Seguridad Nacional destaca que desde el año fiscal 2011, el promedio general de días que la agencia toma para completar las solicitudes de la conocida Green Card aumentó a más del doble. La observación se refiere a la extensión de los lapsos que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía estima para estas solicitudes calculados en 120 días. Conversamos con la abogada de inmigración, Grisel Ibarra, sobre este retraso advertido. Yo sé que él mismo está diciendo que esto se está demorando más de lo que ellos pensaban, pero es porque no esperaban la multitud de personas que aplicaron. Además de esta demanda, hay otras razones de peso que justifiquen los retrasos, según la experta. Número dos, el chequeo del FBI ahora es mucho más profundo que lo que era antes. Y número tres, muchas de las demoras son causadas porque las personas no llenan bien las planillas. Esas fallas en las deposiciones de datos serían una de las causas para devolver los formularios y generar retardo. Mandan el certificado de nacimiento, no lo mandan el certificado, no mandan la traducción bien hecha. El examen médico está vencido, es una planilla que no sirve. Sobre estos retrasos, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía le respondió a la Voz de América a través de una declaración que la oficina del inspector general también reconoció los esfuerzos de ese servicio para facilitar el procesamiento oportuno, como reequilibrar las cargas de trabajo y permitir las horas extraordinarias para disminuir los tiempos de procesamiento. José Pernalete, Voz de América, Miami.